¿Ya estás lista, amor? Sí, sí. Sí, ya. Grabamos en 3, 2, 1... Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. A tu canal de YouTube. Amor, este canal es nuestro. Estoy yo también acá presente. No es solo Fla de Lavas. No, nuestro. Nuestro. Aquí tocaremos muchos temas como nuestros viajes. Ah, ¿me vas a ayudar de viaje? Se la va a poner. Cada uno baila con su troco español, ¿no? También hablaremos un poco de moda, un poco de comida, un poco de rutina de ejercicio porque tienes que bajar esa grasita, amor, que tienes en el cuerpo. Y tú tonificar estos bracitos de pollo. A ver, te los estás cubriendo ahorita, pero está bien flacucho, ¿ah? Amor, también cubriremos conciertos. Internacionales, exacto. Vamos a viajar. Si tú querías también, haremos muchos sorteos para ustedes. Va a estar súper bueno y no se lo pueden perder. ¿Empezamos? Empezamos, amor. ¿Y cuál es el primer tema que tocaremos? 25 cosas que no saben sobre mí. ¿Sobre ti? Amor, sobre nosotros. Pues es nuestro canal de YouTube. La gente quiere conocernos a ambos, no solo a ti. Sobre nosotros. Sí, amor, entonces, ¿estás lista para empezar? Listísima. Número uno, tengo tres tatuajes. Ya, entonces, a mí, la número uno, por mi lado, es que no me gusta el guión en el arroz chaufa o en la sopa. La dos, me dan miedo los péndulos. Los péndulos, ¿cómo es eso? Amor, o sea, no puedo ver las cosas colgando así. O sea, por ejemplo, ya. Voy al gimnasio, no puedo ver a una chica con una cola y una trenza y que salte, porque cuando la trenza se mueve... Ajá. Ya, yo me entiendo. O sea... Me dan miedo los péndulos. O sea... Me dan miedo. ¿No podría ser así, amor? No. ¿Por qué? O sea, ahorita sí, pero... Pero porque lo estoy haciendo a propósito. No, amor, no, no. Qué rara eres. Número dos, para mí. ¿Puedes creer, amor, que mucha gente me escribe y me dice cuál es tu dieta para mantener el cuerpo? Y yo no puedo hacer dieta. Es imposible para mí hacer dieta. Una vez en mi vida traté de hacer dieta y no pude. No me duró ni tres días, amor. Siempre me provoca comer el hambre que tenga en el momento, ¿no? La tres. No me gusta la comida criolla. No, ¿cómo no te va a gustar la comida criolla? Tú sabes que no me gusta. Amor, si el domingo antepasado has comido carapulca en mi casa, con sopa seca. A ver, estaba con tus papás en la mesa. ¿Tu papá preparó la carapulca? ¿Qué le iba a decir? No, tío, no quiero. No, tío, no quiero. No, tío, no quiero. Obviamente, sí. Amor, la carapulca con sopa seca, ¿cómo te va a gustar? La papita así, con su tallarín rojito. No, amor, no me gustan esas cosas. Como la comida de siete colores. ¿No? No, amor, no. La mi número tres es que me encanta, soy fanático de los dulces. Es así. Sí, como de todo, de todo, postre, postre, uy. Pero, amor, yo te compré chocolates por tu santo y no te los comiste. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que no me he dado cuenta que ayer abriste el clóset y vi el toblerón ahí? El toblerón sigue ahí, pero todo, amor, todos los chocolates que tú me regalaste están acá. No, están acá, porque yo no son mí. Sí, se nota. Cuatro, soy súper despistada. Eres muy olvidadiza, no sabes dónde dejas tu celular, dónde dejas tu lente, dónde dejas tu mochila, dónde dejas tu ropa. Yo tengo que estar pendiente de todo. Patricio es como mi papá. En verdad, mía, si no te olvidas la cabeza es porque está pegada a tu cuerpo. Número cuatro, para mí. Soy una persona muy hogarilla. No me gusta salir a mi casa, me gusta, soy muy cómodón. Muy cómodo, eso te iba a decir, cómodón, me la robaste, cómodón. Sí, me voy a estar en cama. ¿Quién tiene que ir a la casa? Yo tengo que ir a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué quieres jugar duple? No juego. Sí juegas. No juego. Porque te he puesto el pare, pero ya. Me voy a estar en mi casa. Ay, amor, sí. Está cinco. Tengo menos cuatro de medida, o sea que soy ciega. Bueno, para la gente que no sabe, estás usando ahorita lente de contacto, ¿no? Lente de contacto, sí. Transparente, chicos, o sea, no son de color, no son de color. Son celestitas. Te engañé. O sea, mi brazo de verdaderos colores son marrones. A ver, número cinco. Cuando salgo a la calle, no puedo salir sin antes no haberme bañado. O sea, así vaya a la esquina a comprar dos caramelos, o ir al banco, o ir a la esquina a recoger algo. Tengo que haberme bañado. No puedo salir así, sucio, con el cabello seco, sin haberlo enjuagado, con grasa en la cara. No puedo. Ya, la seis. Me quiero casar a los 25 años. ¿Cómo que? ¿Con quién? Vamos a ver. No, este es bien payaso, ¿no? No, tú tienes 25 y yo voy a tener 29. Y quieres tener hitos también a esa edad, ¿no? El anillo primero. 16 edad. Aguántate, mamita. Aguántate. No, yo no sé si quiero tener. Yo no sé si quiero tener. Pero ya sabes, si estás conmigo, el anillo. Número 6. Me cuesta demasiado, chicos, levantarme temprano, aunque no lo crean. Cuando madrugo, la paso muy bien. Sufro. Hoy, para grabar este video, te he tenido que jalar las frazadas para que te bañes, te cambies todo. ¿Sabes por qué me cuesta levantarme temprano? ¿Por qué? Porque tú, amor, roncas toda la madrugada. Aunque no lo sepas, aunque no lo sepas, me levanto. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana. Y a las 9 que tú te levantas, me dices, amor, levántate. Y roncas también como un... Como si yo hubiera dormido bien toda la noche, amor. Toda la madrugada me la pasas despertándome con tus ronquillos. ¿Tú también? No sé, roncas como hipopótamo. Tú también, amor. Tú también, amor. Mira, pero tú como caballo. Mi 7 es que nunca variado de comida. Siempre es como pollo con ensalada, y pollo con ensalada, y pollo con ensalada. Mi número 7 es que duermo como momia. ¿Cómo? La gente explica. ¿Cómo es como momia? No, o sea, en realidad yo duermo echadito, así como una tablita en mi esquina, y así me levanto. Así duermo, y así aburro. Bueno, ya. Entonces, la 8 mía es que no puedo dormir sola. Es verdad, amor. Dormía compañía de Dani, ¿no? O duermo con mi mamá, o duermo con Pato. Pero siempre duermo atravesada en la cama. Le tengo que poner el pie. Sí o sí. Y él se arrima. Y yo me pego. Y se arrima. Mi cama puede ser una cama queen, o sea, que es más o menos de este tamaño. Y en realidad, dormimos en un tercio de la cama. ¿Cómo te haces la cama? Porque tú me empujas, no porque quieras dormir. Yo te digo, amor, arrímate para allá. Pero si sabes que tengo un problema. Pero dame espacio, que sí, un poco más y me botes la cama. Siempre así, lo mismo contigo. Ay, qué feo tu corazón. Amor, ya, la número 8 es, ya, algunos lo saben, pero no todos. Y para que todos lo sepan, es que soy gamer. O sea, me gustan los videojueguitos, ya tú sabes, así, el play, la compu, todo. No, pero gamer de que se queda desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde y puede hacer un calor infernal afuera, estar en la piscina. No, él se queda jugando a su computadora. Me mentirosa. Últimamente juego una sola hora. Porque te pones tus límites, hijito. Hay que ponerte límites, sí. Amor, pero soy más de computadora, eso sí. Me gustan más los videojuegos de computadora. Así que el play, ya saben, si me quieren agregar, mi usual name es Simofloa. La 9. Soy muy desordenada. Mi cuarto siempre está desordenado. Cuando saco algo, me da demasiada flojera volverlo a poner en los cajones. Mi cuarto parece un depósito contigo, Amor, ¿verdad? Y tú también, que pones toda tu ropa en la silla de gamer. Tienes una gamer. Ay, me faltó decir eso. Recopilando a mi número 8 de los gamers, todos los gamers me van a entender. El cuarto de un gamer es, cuando tú te cambias, pones la ropa en la silla gamer. Cuando vas a jugar, pones, coges todas las cosas de la silla, las pones en la cama, te sientas a jugar. Y cuando te vas a dormir, todas las cosas de la cama, las pones en la silla. Eso es clásico de los gamers, Amor. Mi número 9 es que me dan miedo, en verdad tengo fobia a las arañas. No me acuerdo que de chiquita había una araña, así, chiquitito, ¿no va a pasar de yo? ¡Aaah! ¡Aaah! Y gritaba así, y se saltaba. Así, ¿cómo, cómo? ¡Aaah! Por favor, así sea, por más chiquita, era enanita, o yo estoy así, como que, distraído, conversando, y de verdad, sentía como que hubo dormido por acá, veía, volteaba, veía una arañita y me daba, me daba... ¿Y cómo hiciste lo en la ugana? Habían un montón, ¿eh? Es como el tiempo he aprendido a controlarlo un poquito, y a la chiquitita ya no me dan miedo, pero en las medianas, sí, las espatitas largas, sobre todo, uff, te olvido, te olvido, te olvido. No puedo dormir, o sea, en mi baño veo una araña y yo no entro al baño, no voy al baño a la sala. Todo un macho. La 10, me encanta comprar ropa, no gasto mucho tampoco, o sea, siempre veo las ofertas, pero cada vez que compro, saco ropa de mi closet, o sea, la dono, la regalo, no soy cachivachera para nada. Número 10, me da miedo a las alturas. Pero si, pero nos vamos a ir a Orlando, pero te vas a subir a todas las montañas rusas. ¿A quién subirás? Te subo. Amor, de verdad me da miedo. A Chikra, amor, claro que vamos a... Voy a gritar más que tú, voy a caer sin voz. No importa, tú gritas, pero subes. La 11, amo hacer planes fuera de Lima, me gusta viajar, hacer road trips, irme a la playa, prefiero eso, al campo, prefiero mil veces hacer eso que salir de fiesta, por ejemplo. La número 11, no me gustan las aceitunas para nada, o sea, le da un sabor horrible a la comida, ni por ejemplo mi arroz tapado o una empanada con aceitunas no puedo. No, ya sí, de acuerdo contigo. La 12, soy sensible, soy muy sensible, me pongo a llevar a poco cualquier cosa, pero me cuesta llorar en la novela. Ay, amor, amor. Alucinazo. Amor, cuéntale a la negra cuando te chocaron. Ah, me choqué. Quisiste engañar, entraste en tu papel actriz, así en una, en una, me chocó, me chocó. Y el señor, ya, tranquila, hijita, no me pongo a trabajar. Así eres, amor. No, amor, lloré. Eres actriz, ¿no? También me engañas a mí. No te engaño, es de verdad. Yo soy bien sentimental. Lloras conmigo para jugar con, o sea, manipularme, ¿no? Sí. Ay, te conozco, mariposa. Número 12 era, ah, me he roto tres veces la cabeza. Me han cosido. Bueno, una de estas, la primera y la más chiquito cuando era chiquitito, cuando teníamos 8 o 10 años por ahí, me acuerdo que estábamos en el campo, en el campo, y mi hermano estaba jugando, estaba jugando con el sapito. El típico juego, ese juego, le agarras la ficha de sapo que de metal y la tiras para invocar en el sapito, ¿no? Y hacer puntos. La cosa es que mi hermano tira la ficha de sapo y como yo estaba jugueteando, después estaba dando vueltas, paso corriendo y me cae la ficha en la parte de atrás de la cabeza y me abrió, me tumbó al piso, me enoqueó, me tuvieron que coser, punto. Uno lo quería, ¿no? 13. Me dan parálisis de sueño. Qué copión eres, no puede ser tan copión, amor. ¿Viste mi hoja? No. ¿Viste mi hoja? No, porque la 13 era esa, la mía. No, mi 13 era, y yo llegué a la 13 primero que tuve. Mi 13 era. Mi 13 era, pues, mi 13 era parálisis de sueño. Amor, ¿quién es mayor? Yo tengo 25, tú tienes 21. Ya, pero, ya, la verdad, la verdad es que si no lo das, lo da el mismo tiempo. A mí, yo, a mí me da parálisis de sueño, a los 4 años me da. 14. 14, 14. Es, sé cuatro idiomas. Español, inglés, francés, italiano. Español? Amor, al ajuste al es español. No, estoy hablando mandarín. Al ajuste al es español. Inglés, bueno, ya, ingles, ya, telada y gringa. Of course, baby, I speak English. Oui, oui, je parle français. ¿Cómo te t'appel? Ah, yo también hablo francés. A ver. Ah, me sé, ¿sí? Ya, sí, sí. Italiano. Ragazza. Profesores, esa palabrita, pues ya. Yo también hablo francés, ragazza. ¿Cuándo? Ya, 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 ya. No, ya, ya. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ah, sí, amor. No, ya, ya. Mi 14, amor. Hablando italiano, mi plata favorita son las pastas. Amo las pastas. Sobre todo los ravioles. Los ravioles me encantan. Ravioles rellenos de salsa de tomate, de ricota, de camote, de choclo. Los mejores que pruebo son los rayones rellenos de choclo. O chuparse de rayones. Ya. Bueno, la 15. La 15. Uy, la 15. Esa sí me la acuerdo. Sí, esa es para que se dibuja. Tengo déficit de atención. Sí. Y de una escala del 1 al 10 estás en la... Es grave, grave. O sea, en verdad, tú me puedes estar hablando, pero a los 5 minutos ya te dejo escuchar. Sí. O sea, te veo y te sonrío, pero no te estoy escuchando. Lo peor... O sea, estoy como... Y un monito en mi cabeza. Así. Mi número 15. Soy una persona, pero una persona muy tímida, muy rechosa. Demasiado, demasiado. O sea, hacer este video delante de cámara me cuesta. Me cuesta. Pero si yo te veo que estás hablando muy suelto. Sí, pero no, amor. No quieres tocar debajo del polo, pero estoy subando así como... Por ejemplo, cuando hacía mis shows en los eventos, uff, amor, sudo frío hasta que estoy en el escenario. Hasta cojo el micro y sigo subando, sigo subando. Las manos me tiemblan todas más recientes. 16. Amo comer. Me encanta comer. ¿Cómo como pato? La misma cantidad. Hasta un poquito más, diría yo. Hasta un poquito más. A veces me entra. Sí, se nota, mi amor. Y mi sueño es... Pucha, comer y no engordar. Número 16 es que... De chiquito, de bien chiquito, me acuerdo cuando vivía en Los Álamos, me gustaba escalar cerros y encontrar cuevas. Entraba a las cuevas, veía huesos, como que rocas. No sé, era tipo un arqueólogo. Así, una jurada de chiquito. Ok, ok. Bueno, 17. Analizo mucho los defectos de los demás y el hecho que no se den cuenta que los están cometiendo hace que yo sea más cuidadosa y no los cometa. 17. No me gustan los gatos, amor. No sé por qué creo que de pequeño he tenido una mala experiencia con gatos. He tratado de cargar de seguro a uno y me ha arañado. No sé por qué, pero no me gustan los gatos. 18. Tengo pánico escénico. Antes de subirme a un escenario, sudo frío, me pongo nerviosa, siento que me voy a desmayar. Siempre. ¿Y cómo haces entonces con las novelas? ¿Cuándo grabas? Amor, te estoy diciendo antes de subirme a un escenario. La novela es hablarle a una cámara como lo estoy haciendo ahorita. No, pues mi amor, pero no es actuar. Pero es hablarle a una cámara, hablarle a un público, es uff. Tienes que actuar en un escenario. Pero amor, pues es en vivo, es diferente. 18 era este... Ah, ya. Creo que a muchas personas no les gusta esto, pero no me gusta para nada lavar los platos. Ya, 19. Odio pasarme todo un día en la peluquería. Para mí es estresante. En vez de relajarme, me estreso porque en verdad cuando grabo una novela me peinan y me maquillan casi todos los días. Ah, bueno. Sí, pero amor, las chicas sobre todo pasan horas y horas en la peluquería, amor. Y es para relajarse. No, yo ya no veo la hora de irme. Mi 19 es que tengo una muy buena memoria, amor. No necesito usar agenda. Por ejemplo, mis planes del fin de semana, mis compromisos, mis grabaciones, mis ensayos, horarios, todo, no uso agenda. Todo lo tengo almacenado en mi descubro. La 20. Me gusta comer sushi. Mi número 20 es que soy una persona muy picona, amor. Muy picona. O sea, creo que soy muy competitivo en todos los aspectos. 21. Soy pésima en la cocina. Sí, amor, es verdad. Pero no, pues tienes que meter esta clase de cocina, tienes que aprender porque ¿quién me va a preparar mi desayuno, mi almuerzo, mi cena? Claro. Cuando llegue a entrenar, ¿quién me hace mi dieta? No, pero ¿sabes lo que hace? Se levanta en la mañana ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi desayuno! Herme! Y su mamá no se lo lleves a la cama, no se lo lleves a la cama. No, pero la chica que trabaja en mi casa me ama, me adora y me lleva mi desayuno. Se le lo engrie mucho. 21. Amor, de acá en futuro, un poco lejano todavía, me gustaría tener dos a tres hijitos. El primero tiene que ser hombrecito para que defienda a la hermanita o a las gemelitas que salgan. Tres. 22. Quiero hacer skydiving para caidismo. No, mi amor. ¿Cómo no? A sola. Yo te espero abajo, en el punto, o sea, tú subes al avión, te tiras y yo abajo. Pero amor, ¿es juntos o nada? Se saca tomas alucinantes abajo, no sabes lo que voy a tomar. Es más, uno de los videos que voy a hacer para YouTube va a ser de mi experiencia haciendo para caidismo. Me parece muy bien. Contigo. Sí. Hasta parapente puedo hacer. ¿Qué hiciste? No, he hecho a la delta. He hecho parapente. Parapente está súper muy grande. Eso sí me ha ido. 22. Yo soy una persona creo que un poco dejada, amor, ¿eh? O sea, me gusta, dejo, no me gusta, pero suelo dejar las cosas para el final. En la universidad, en el colegio, me acuerdo que los trabajos o estudiar para un examen siempre lo hacía la noche anterior del trabajo o del examen. 23. Soy picona. Copiona eres, amor. Pero es que soy picona. Amor, yo ya dije. Picón. No, porque yo ya dije en la número 20, 20, en mi número 20 fue que soy picón. Pero yo también soy picona. Y tú te copiaste la parálisis, ese sueño. No, porque era en la 13, 13 exactito. Ay, amor, ya, bueno, soy picona. Mi número 23 es que soy claustrofóbico. Me dan miedo todo lo que sea en el espacio cerrado. Por ejemplo, muchas veces me han dicho, me han invitado para hacer este, el bronceado. ¿Cómo se llama el bronceado que te haces? Ah, solarium. El solarium, por ejemplo, en un solarium en las cabinas esas para bronceado. Y no puedo, porque se me viene en la mente la película destino final, que las dos chicas mueren en una cámara de bronceado. Te cae la boliviar y el palo cae, las encierres. Y la loca soy yo. Amor, no puedo. Soy claustrofóbico, me han ido así estarse cerrado de más. Ya ven por qué estamos juntos. aléjate. Ya ven por qué estamos juntos. Amor, te pareces a mí. Halloween queen de Guasán. 24. ¿Cuál es? Me puedo dormir en cualquier lado. Sí, amor. Es más, creo que he visto unas historias de tu compañera en la novela que tú llegas muy temprano y mientras la chica te está maquinando. Sí. O pasamos la letra, me duermo, respondo, me duermo. Sí, tengo facilidad para dormir en cualquier lado. Mi 24 es, ya estamos terminando. Mi 24 es que soy una persona que suda mucho. Mira, felizmente no subo las manos, no subo la cara, o sea, está un punto a favor. Está pedajoso. Pero, pero el cuerpo, las axilas es lo que más sudo. O sea, es más fácil, no grito, no es mejor tampoco. Se puede ver. 25. Tengo memoria fotográfica. Yo me prendo los guiones. Sí, amor, yo veo una imagen o una foto y me puedo correr los detalles, todo perfecto. Pero solo en eso, porque en direcciones, de casas. No, pero es que lo que me importa, pues, lo que me importa es que le presto atención. A lo que no, si no te presto atención, ya sabes por qué, porque no me importa el tema. Pero, por ejemplo, mis guiones en la novela los leo cinco minutos antes de salir, ya me lo sé. 25. Me da miedo, mucho miedo, el despegue y el aterrizaje en avión. O sea, cada vez que despego es como que me persino, me agarro el asiento adelante y cada aterrizaje es como que sí, tengo la ligera sospecha de que el avión se va a ir por el costado, el ala va a chocar, va a explotar, no sé, me da mucho miedo. Muchas películas de desamor, de verdad. Amor, yo sé que vuelo mucho, vuelo a provincia bastante, afuera de Perú también, pero, me da miedo. Y bueno, chicos, este fue nuestro primer video en el canal de YouTube, así que si les gustó, den el amor aquí. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y también denle click a la campanita para activar las notificaciones y estén al tanto de todos los videos que subamos. No se olviden de dejar los comentarios, díganos qué tal les pareció este video y qué temas quieren que toquemos también. Así es, así que muchos besos y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.